¿Qué tal señores y señores? Aquí les habla su papuchón de papuchones, el más buenote, papasote y sabrosote del mundo mundial, Oscar Bell. Y como siempre es un grandísimo Molto Pichere, narrar otro hiper mega enjundioso y sabroso video que se llama, que se intitula, se buscan por brutos o por qué más se buscaron estos compadres por sendejos también compadres. Y esto, como siempre, va a estar muy divertido. ¡Comenzamos! ¡Qué bonitas son las sesiones fotográficas con tu amada cuando te vas a casar así bien guapetones como estos dos y de repente se acerca el más guapo de los guapos pirulais! Vea usted bien chulo la ternita, salió así de guapo en la sesión fotográfica. ¡Ay, muy bien! Y ya en la boda vea la cara de felicidad de la tóxica compadre. ¡Ay, qué hice! ¿Por qué me caí con esta enojona? Ni el beso le pudo dar, compadre. Eso sí es gacho cucaracho. ¡Piénsalo dos veces, compadre! Y tres doritos después. Vea usted en la boda cómo quedó el salón de Betos. Bueno, era un jardín, quedó como un chiquero, compadre. ¿Quién rentó todo esto? No puede ser, tienen que lavarlo. Eso sí, quedó bien gacho cucaracho. Ha de haber estado bien bueno el guateque, compadre. ¡Guau, guau! ¡Irre contra guau! Pero mientras tanto, en este concurso de hombres contra mujeres, vea cómo van pasando el aro los hombres. Ahí está Boberto, ahí está Don Sendejo, ahí está Don Panzas, ahí está Don Fideos. ¡Guau! Ahí van las ternuritas. Vamos a ver quién gana, si los hombres o las mujeres. Hecho a la duro con el aro. Y el último, vamos a ver qué tiempo marcó este, compadre. A ver, enséñame el celular. Ah, 32 segundos, muy bien. Ahí van las mujeres, pero vea usted. Ya sabe que son un poquito trampositas, casi nada, compadre. Vea cómo están pasando por el aro, no puede ser. Eso es trampa, babosas. No, compadre, ahora sí que no es trampa. Ellas son más inteligentes. 17 segundos, compadre. Hemos ganado bien gacho cucaracho. Ah, bien. Y mientras tanto, en esta fiesta, vea al Kevin y al Brian cómo se están dando su comidita. Toma, toma, criaturita. Yo te quiero mucho, mucho, mucho. Están como estos cuervitos que se agarran hasta su patita. Vea usted, bien cariñosos, igual que el Kevin y el Brian. Hay par de ternuritas. Esta es una verdadera chulada de chuladas estos cuervitos. Oh, yeah. Y hablando del Kevin y el Brian, ya después de darse la comida en la boquita, vea usted, empiezan a sacar los prohibidos. Ay, ternuritas, ternuritas. Vea usted cómo anda bailando. Hasta dan ganas de bailar, compadre. Pero esta ternurita baila mucho mejor. Va disfrazada de quesadilla o taco. Vaya usted a saber, pero qué bien baila la ternurita. Ay, qué belleza de belleza. ¿Y qué tal Doña Pelos bailando con la botarga de mayonesa, compadre? Vea usted. Ay, no le tiene miedo al éxito. Qué bien anda bailando la ternurita. ¿Y qué tal estas otras botargas del doctor Simi? Vea usted, ya están en modo vacaciones. Ellos iban de vacaciones y yo aquí todavía trabajando, compadre. Doctor Simi, ¿me puedes llevar? No sea gacho, cucaracho, por favor. Par de ternuritas. Pero qué tal, Don Caguamas. Él sí anda de vacaciones, compadre. Con la caguama aquí y a bailar. Se ha dicho, papuyón. Ay, cómo no, compadre. Hasta dan ganas de bailar como él. Pero este otro, vea usted, Don Caguamón. Ahí va con la caguama en la tatema. La cerveza familiar, compadre. Qué equilibrio. Aunque usted no lo crea. ¡Oh, yeah! Mientras tanto, en la oficina de Don Panzas, vea su silla cómo está aguantando. No, ya no aguantó. Ya se dobló toda todita, compadre. Pero esta que es de plástico. O vea usted, está pasado de caguamas, de tamales y te juites. Pobrecita de plástico. La rompió toda todita, compadre. Está como este otro, compadre, que también está pasado de tamales. Vea usted, se arrima el banco de plástico y te juites. ¿A qué, compadre? No, sí, ya bájenle un poquito a los tamales, por favor. Se los ruego, se los imploro. Y este otro, Don Panzas, vea, por evitar al firulais no aplastarlo, ay, la asiática, ay, la asiática hizo un split que le dolió un poquito, poquito, tantito nomás. Hasta a mí me duele todavía de estirarme, compadre. Está como este otro, compadre. Ah, mejor vamos a hacer ejercicio para bajar los tamales. Ahí va en la caminadora. Eso, acelérale. Tírale tantito y te juites, compadre. Pobrecita caminadora la rompió. Y mientras tanto, en la fiesta de Brayancito está en el dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes y de repente te juites, Boberto se nos fue, compadre. No puede ser. Ah, qué Boberto. Y mientras tanto, Doña Panzas, en el inflar bebé, a usted sube hasta la parte de arriba y te juites. Está como Rubén Albarrán. Está en un tremendo concierto. Ingrata. Y te juites, Ingrata. Ingrata la bocina que te tiró, compadre. Mientras tanto, el Brian está con la Brutanis en el agasaje. Que de repente le hablan al Brian. ¿Qué pasó? Y se le va la Brutanis, compadre. Está como este otro, compadre. Vamos a batear. Se prepara. Y vea. Ah, hijo de la jincuria, mis güey, mis güey, mis güey. Esto está mucho peor. Vea a este, compadre. Le va a cambiar el aceite al auto. Ah, se te fue el leyendo un poquito. Échate para atrás. Y ahí va para atrás la ternurita. Eso. No, para adelante mejor. Para atrás o para adelante. Ya está todo el carro bien chueco. A ver, deja, reviso la situación. Y ahí se baja la ternurita. Y te juites. No puede ser, compadre. No puede ser. Está como estos otros. Están sacando las cervezas del storage del almacén. Ahí van. La tienen en la parte de abajo. Tráete las llaves para abrir este otro. Expendio, ¿ok? Y vea usted. Entra la clienta y te juites. Desapareció como las caricaturas. Compadre. Increíble. Mientras tanto, le van a hacer una entrevista a esta tremenda atleta. Acérquete tantito a la silla y vea usted la silla. Ay, se fue nomás de la silla, compadre. Y te juite. Ternurita. Como cuando te corren de tu casa, pero por flojo que ni siquiera de la cama te levantas. Ya nos corrió mi vieja, vámonos, hijo. Y ahí van las dos ternuritas. Vea usted en las literas, compadre. Esos días, gancho, cucaracho. Está como este otro compadre que también lo corrieron de su casa y ya se puso a trabajar con su firulais así de guapetón. Eso, para ganarse la croqueta, firulais. Es muy bien, Ternurita. Y este otro compadre también lo corrieron. También lleva el colchonazo, compadre, en su motocicleta. Ah, cómo le hizo el compadre. Ahora sí que soy su fan. No lo puedo creer. Un colchón con ruedas, compadre. En cambio, este otro compadre también lo corrieron de su casa. Pero vea usted, hasta el arbolito de Navidad lleva el jijo de su jijurria. ¿Qué onda con este, compadre? Este no lo corrieron, pero está transportando sus materiales de construcción en su carrito. Vea todo el acero que lleva, compadre. ¡Ay, compadre! Y este otro en esta motocicleta. Vea usted, está arrastrando. Ahora sí que los costales de cemento, compadre. Esto es saber usar el cerebro al dos mil por ciento. ¡Muy bien, compadre! ¡Guau, guau! ¡R contra guau! Estoy impresionado con las soluciones Vergara marca ARP. Pero, ¿qué tal este tráiler que lleva un arbolito a jijo de la jijurria? ¿En serio? ¿Cómo es posible, compadre? ¿Un arbolito ese, tráiler? No, no. Espérate tantito. En esta fábrica, vea usted el arbolito que le incrustaron en el techo. ¡Ah, caray! Es una palmera. ¿Qué onda, compadre? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué onda con ese arquitecto? Muy bien por respetar esa palmera. Pero, ¿qué tal este otro compadre en su taxi? ¡Llévate toda la basura! Y ahí va con la basura el compadre ajijo de la jijurria. Está como este recolector de basura. Ah, mira estos tenis que dejaron aquí, pues van para la basura. No, pero son los tenisitos del Briancito. ¡Eh, mis tenis, mis tenis! ¡No se los lleven babosos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué Briancito! Ya mero se van en la basura, compadre. No puedo creerlo. Y mientras tanto, el del... ¡El gas! Ahí va en esa pendiente, el del gas con todos esos tanques. El carro de atrás, ahí va. Y tres segundos más tarde, vea usted en reversa el carro blanco. Todos los tanques correteándolo, compadre. ¡Córrele, compadre, córrele! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se imagina esa situación? ¡Ay, destino final, compadre! Está como la Brutanis que vea usted, no sabe echarse en reversa, pues le falla tantito un poquito, y vea usted el cálculo chilimétrico para ver si cabe su auto. Vamos a medir si quepo aquí o no quepo. Y vea usted, creo que tengo que verificarlo dos veces, y ahí va otra vez a verificar. Ah, creo que no va a caber mi carro. A ver, extiende los brazos la ternurita. No, creo que sí cabe, compadre. ¿En serio? Tanta verificancia para ver si pasa su auto, no puedo creerlo, compadre. Pero lo que no pasa es este auto, porque sí está un poquito más ancho, ¿verdad, compadre? Aunque usted no lo crea. ¡Oh, yeah! Independientemente de la creencia religiosa de las personas, esta es una de las tradiciones más bonitas que he visto. Por ejemplo, estas ternuritas disfrazadas de la Virgen María, vea usted de todas las apariciones que ha habido o registradas en el mundo, estas ternuritas se disfrazaron de ella, y vea usted en el desfile en la iglesia, así de guapetonas, ¡guau, guau! ¡R contra guau! Me encantan estas tradiciones religiosas, al igual que esta otra tradición allá en España, en esta escuela católica, vea usted lo que hacen con esos materiales reciclables, ponen los disfraces de sacerdotes, de personajes bíblicos, etcétera, etcétera, y así se ven de guapetón a las ternuritas, muy bien por sus padres de familia, ¡guau! Esta tradición, me encantó, un saludo hasta España, con mucho cariño y mucho amor, ¡oh! ¡yeah! ¿Pero qué tal este par de ternuritas? Están representando la resurrección de Jesucristo, vea usted la cueva, y cómo sale Jesús y la Virgen María, que es una ternurita, está esperando que salga Jesús, ¡guau! ¡qué bonito! ¡es lo bonito! Esta tradición, me encanta papuchón, pero hablando de la representación del viacrucis de Jesucristo, vea usted esta señal que apareció en el cielo, compadre, ¡guau! Será coincidencia, usted decida, yo estoy impresionado, esto me encantó, me fascinó, y quise compartirlo con ustedes, mientras tanto, uno de nuestros seguidores hizo la representación de Jesucristo, el papuchón en la cruz, José Alejandro Martínez, vea usted, van a levantar la cruz, y el compadre, ya casi resucitan, compadre, jajajajaja, te mando un abrazo, compadre, no manches, jajajaja, que chulada, de chulada, que placer haber representado a Jesús, muy bien, papuchón. Pero hablando de esas cosas que no tienen explicación, estas personas estaban sepultando a su ser querido, pero vea esta manifestación, empiezan a mover las flores, compadre, todo mundo está, ah caray, que está pasando es increíble no había nada de aire y esas flores se movían y se movían, ay que miedo o que emoción, ahora si que usted decida, pero esto todavía está más impresionante se imagina en una tienda departamental que de repente, escuche a las dos Alexas platicando y rezando compadre, a las dos de la mañana wow habrá sido planeado quien sabe compadre pero este fenómeno está muy interesante wow, wow, y recontra que me hallo a mi si me hubiera dado harto miedo compadre y aparte rezan bien compadre mientras tanto Briancito en la representación de cuando está lavándole los pies ve a esta ternurita no puede ser pobrecita ternurita dio el resbalón compadre, es que era demasiado papa compadre pobrecita ternurita se nos fue y que tal los hermanos separados están ahí bendiciendo y este compadre se la está curando porque vea usted es que está jugando y se está meando prácticamente de la risa es un juego esto es verdad no compadre el compadre no se la cree se le está curando la ternurita increíble don panzas y esta otra vea usted llega el pastor la quiere bendecir quita también no me des la bendición hijo de tu jizurria jajajaja pues salte de mi iglesia por favor jajajaja el pastor está bien enojado compadre uf uf en recontra uf como cuando se te antoja un chocolatito y vas al cajero y te avientas y tu tarjeta de crédito oye no manches que gacho es que no tiene dinero baboso jajajaja y llegas al Oxxo y te atienen bien amables los del Oxxo vea esta ternurita dame unos chocolatines por favor ya le dieron su golazo vas a revisar el producto tanto dinero que me gasté en los golazo esos chocolates bien sabrosones compadre y vea usted ah viene un pedacito de este lado a ver vamos a abrir el otro lado vea usted cuanta maldad de un lado un pedacito y del otro lado el otro pedacito compadre jajajaja esto si es gacho cucaracho te de encontrar guigo de tu jijurria y hablando de cosas gachas vea este compadre el aguacate que le vendieron en el mercado compadre no puede ser jajajaja pero esto está más gacho cucaracho no creo que sea Latinoamérica ha de ser la India yo creo yo pienso porque luego ay yo bien ofendido porque hablas mal de Latinoamérica pero están rellenando estas coca colas compadre y tienen hasta la etiqueta original y le meten gas y todo compadre jajajaja mientras tanto el Briancito le va a quitar su protector de pantalla al celular y vea usted y arranca hasta la pantalla táctil vamos no puede ser está como esta otra situación vea usted el pastel la torta que le están haciendo a esta ternurita porque es su cumpleaños muy bien bien quemada compadre jajajaja está como esta ternurita que ya le llevan su pastel a la cama muy bien es el cumpleaños de mi ternurita de mi bendición vea usted y tira el jugo de naranja compadre en las sábanas limpiecitas limpiecitas compadre jajajaja no puede ser jajajaja y hablando de esa torta de ese pastel ay como cuando te conocen feliz cumpleaños cagón jajajaja y me conocen no me hablan al tanteo jajajaja está como esta fiesta vea al compadre le da el su carnita asada bueno no porque ya la tiró el baboso jajajajaja que ha hecho cucaracho pero que tal firulais a el si le dieron su carnita asada en su cumpleaños muy bonito mi firulais que cumpleaños pero estos son más elegantes vea la cena de fin de año tienen su mesa y todo bien apapachados y aparte bien elegante las ternuritas oh yeah y llegamos a esta agradable sección de ustedes vea esta Esther Ayala se dio a la tarea de adoptar a este firulais en situación de calle muy bien Esthercita muy bien aplausos y fanfarrias para ella oh yeah esto me encanta me fascina si señor y llegamos y llegamos a la sección de las ternuritas bigotonas como esta ternurita bien guapetona y que tal estos tres guapetones bien chulotes muy bien y también nos envía este video el papuchón Guillermo rearte de su ternurita bailadora vea usted esta cosita linda de que esta disfrazada de Mickey Mouse como esta dejando la toalla compadre no puede ser te mando muchos besos a la ternurita porque bailas y no le tienes miedo al éxito muy bien eso es todo y esta otra guapetona vea usted baile y baile la hija de Tamara Andrea es que no ponen los nombres y la verdad no tengo el tiempo de regresar a ver como se llama su bendición para ponerle a los videos ay ternuritas porque se los olvidan los papás que les pegan los sendejos de ver tantos sendejos en mis videos verdad compadre y que tal este policía de forward bailando vea usted sacando los prohibidos oye papuchón yo quiero también ser famoso como tú y vea como baila la ternurita y vea también esta otra ternurita nos enseña de que tamaño tiene la lengua ágico de la jicura eso es promoción o que onda compadre y mientras tanto esta otra ternurita anda buscando a quien cortarle el cabello si usted se anima yo le paso la dirección de la ternurita para que su negocio prospere y también doña Pelos nos envía estos ojitos pispiretos ay te ve bien chula doña Pelos ternurita y esto ha sido todo por este hiper mega enjundioso y sabroso video que se llamó que se antituló se buscan por brutos y por cendejos también espero se la haya pasado muy bien si fue así papuchón ya sabes lo que tienes que hacer ternurita dame like obligame no quiero y no quiero gracias por ver mis anuncios comerciales bueno si en un futuro hay gracias y si no pues también gracias compadre ya saben que los quiere las quiere mucho les mando muchos besos hasta la próxima chau chau